Si vamos a jugar, si vamos a jugar, nos daremos media vuelta y volveremos a empezar. Vamos a jugar, si vamos a jugar, nos daremos media vuelta y volveremos a empezar. Así palmadas damos clap, 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 así los pies podemos clac, 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 a bailar, a cantar, en buen orden y al compás. Así palmadas damos clap, 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 así los pies podemos clac, 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 a bailar, a cantar, en buen orden y al compás. Si vamos a jugar, si vamos a jugar, nos daremos media vuelta y volveremos a empezar. Abre el caballito a galopar, corre muy contento sin cesar, vamos al ranchito de Pascual, mis tres hermanitos, mi mamá y papá. Abre el caballito a galopar, corre muy contento sin cesar, vamos al ranchito de Pascual, mis tres hermanitos, mi mamá y papá. Si vamos a jugar, si vamos a jugar, nos daremos media vuelta y volveremos a empezar. Acerrina, aserrán, hacia sierra de San Juan, aserrín, aserrán, en San Juan, aserrín, a serrán, en San Juan, aserrín, a serrán, en San Juan. Dale, dale y a cortar los maderos de San Juan Acerina se van, triki triki plan Si vamos a jugar, si vamos a jugar Nos daremos media vuelta y volveremos a empezar A la rueda jugaremos, a la rueda y a bailar De las manos agarrados, demos vueltas al compás A la rueda jugaremos, a la rueda y a bailar De las manos agarrados, demos vueltas al compás Si vamos a jugar, si vamos a jugar Nos daremos media vuelta y volveremos a empezar A la cama de casa yo voy a jugar Y haré muy contenta lo que hace mamá El lunes me toca la ropa lavar Y el martes temprano tendré que planchar El miércoles todas las compras haré El jueves y viernes me pongo a coser El sábado niños la casa hay que asear Y todo el domingo podremos pasear Si vamos a jugar, si vamos a jugar Nos daremos media vuelta y volveremos a empezar Esta es una laguna y en ella patos hay Que nadan muy contentos cantando cua 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 Si vamos a jugar, si vamos a jugar Nos daremos media vuelta y volveremos a empezar Al ánimo, al ánimo, que se ha roto la fuente Al ánimo, al ánimo, mandarla componer Tudirurirura, la reina va a pasar Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán Al ánimo, al ánimo, que viva la alegría Al ánimo, al ánimo, que está bonito el día Tudirurirura, vamos a trabajar Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán Vamos a jugar y si vamos a jugar Nos daremos media vuelta y volveremos a empezar Vamos a jugar y si vamos a jugar Nos daremos media vuelta y volveremos a empezar